una bendición estar aquí por segunda vez damos gracias al Señor siempre es bueno y siempre es una bendición estar en la casa del Señor no importa en cualquier parte del mundo que sea es una bendición yo bendigo la vida del obispo gracias obispo por invitarnos obispo Ernesto la pastora Moraima también la pastora Diana del ministerio mujeres de conquista habrá alguna mujer de conquista aquí amén 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 de verdad que estamos agradecidos del Señor porque estamos aquí para compartir la palabra pero también para adorar con cada uno de ustedes amén adorar el nombre poderoso de Cristo Jesús ¿a cuánto le gusta escuchar la palabra de Dios? ah bueno porque no solamente podemos venir a cantar y a movernos hay que recibir la impartición de la palabra de Dios amén Dios es bueno este es un hermoso tema mujer virtuosa y bueno se ha leído mucho en el libro de Proverbio 31 ¿qué le parece si lo leemos otra vez? amén vamos a leerlo otra vez pero antes de eso póngale su mano a la que le queda a la derecha y dígale si viniste enferma te va sana vamos hágalo conmigo si viniste desanimada te va animada si estás triste te va alegre vamos ministra conmigo dile el gozo del Señor es tu fortaleza dígale, dígale, dígale tu tierra se prepara para recibir esta semilla vamos, vamos, vamos dígale tu tierra se prepara para recibir esta palabra aleluya, aleluya yo quiero leer esta palabra y como usted está ahí a lo oscurito no se preocupe eso lo escuche ya usted se la sabe la hemos repetido pero yo quiero hacerlo una vez más 31 del libro de Proverbio del 10 en adelante mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas no solamente vale más que piedra preciosa sino que sobrepasa largamente la estima de una mujer virtuosa el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lecos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos sigue de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien los negocios su lámpara no se apaga de noche diga eso conmigo su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y su mano a la rueda alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra los maridos de la mujer virtuosa son conocidos amén hace tela y vende y da cintas al mercader fuerza y honor son su vestidura ¿cuál es la vestidura de la virtuosa? vuelva y diga lo cual es la vestidura fuerza y honor aleluya dice la palabra y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría ¿cómo abre la boca? otra vez ¿cómo abre la boca? porque nosotras si hablamos ¿cómo abre la boca? y el que tiene falta de sabiduría queda a todos abundantemente sin reproche así que el que no es sabio es porque no pide y esta mujer abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a toda diga conmigo hay mujeres que lo hacen bien pero la virtuosa hace mejor tú sobrepasas a toda entonces dice engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esta será darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos gracias Señor por tu palabra te bendecimos y te adoramos y abrimos nuestro corazón para que tú nos ministres Espíritu Santo no permita Señor que yo diga nada de más a lo que tú quieras hablar así tú quieras hablar en cinco minutos en treinta o cuarenta pero que sea lo que tú has venido a hablar a este pueblo y yo abro mi corazón para que tú ministres a lo más profundo de mi ser porque oh Señor comienza conmigo siempre ha sido mi oración en el nombre de Jesús amén y amén aleluya gloria al nombre de Jesús mire algo que el Señor me ministró bien poderoso acerca de esto fue cuando yo escuchaba una predica de la mujer virtuosa alguien está conmigo si cuidado si se duermen con la luz bajita la encendemos la subimos para que nadie se duerma y cuando predicaron acerca de la mujer virtuosa usted sabe que yo hice con toda honestidad yo fui y le dije a mi esposo yo creo que yo no soy tan virtuosa con todas estas cualidades yo no entro ahí porque toda no la tengo y sabe que cuando leemos esta escritura es como que más bien en vez de bendecir no nos golpea y nos sentimos como indigna culpable mal a ver quien es sincera conmigo aquí dice verdad porque algunas de ustedes de noche no se levantan a darle comer a nadie algunas de ustedes no son como naves de mercader yo quiero que seamos sinceras pero esta palabra no se escribió para que tú tú te sientas ay que el gusano que no hace nada que no eres virtuosa la intención de esta palabra no es traer en ti ningún remordimiento porque remordimiento no trae arrepentimiento la culpa sí y esta palabra donde es un espejo que nos miramos no es para tú decir wow que desdichada soy no soy esa mujer que dice la palabra sabe que hay que hacer cuando leemos esta palabra esa es la mujer que yo voy a ser esa mujer yo lo voy a ser porque por algo le escribieron en el libro de la sabiduría en el libro de la sabiduría y muchas veces cuando leemos esto comenzamos bueno quien la hallará el corazón de su marido está en ella confiada el mío no confía dirían alguna y dice y no carece de ganancia y yo llena de deuda y de problemas entonces depende si tú lees esto en la carne o deja que el Espíritu de Dios te ministre lo que te quiere hablar porque le voy a decir algo y yo lo escribía porque yo dije bueno tengo mucho que hablar mejor escribo y así voy avanzando este capítulo posiblemente le hace sentir como como una vez así le decía yo a mi esposo no yo no yo a mí me faltan cosas de ¿sabe qué me respondió él? tú sí eres esa mujer virtuosa que bueno cuando hay marido así ¿verdad? y me dijo tú sí eres esa mujer virtuosa y yo dije bueno también te voy a creer pero la verdad cuando miramos tantas cosas nos sentimos como wow ¿quién soy que no he logrado ser esta mujer? ¿sabe que una de las cosas que yo he notado en estos versículos que no habla que la mujer virtuosa bueno no sé si usted lo entendió por algún lado y me lo puede explicar después es la que más ayuna la que más hora la que más esto sabe por qué quizás no está en ese orden ahí no es que no es lo más importante de hecho es lo primero nuestra vida espiritual meternos con Dios escudriñar las escrituras en ella está la vida eterna el que ora está cerca de Dios escucha a Dios todo eso es primordial pero por qué no se le ocurre a ellos poner solamente que la virtuosa es la que más lengua habla por qué no se le ocurrió al sabio Salomón inspirado por el Espíritu de Dios porque está en la Escritura poner las cosas espirituales porque ese no es nuestro problema todas queremos estar llenas del Espíritu de Dios todas queremos orar y aunque tengamos batalla para hacerlo pero queremos queremos ayunar no tenemos problema con que nos manden hacer esas cosas y aunque tengamos batallas y luchas con nuestra carne nuestra humanidad el cansancio las enfermedades las ocupaciones amamos a Dios por eso estamos aquí y queremos buscar de Dios pero fíjate que comienza hablando de una mujer virtuosa que hace obras con las manos es una mujer virtuosa que cuida los negocios la familia porque lamentablemente hoy en día la gente todo lo quiere espiritualizar y lo espiritual es primordial voy a repetir pero no podemos descuidar las otras áreas de las ganancias las familias los hijos quien cría a tus hijos y esto no es para crear en ti culpa remordimiento no, no soy esa mujer virtuosa no es más bien para que diga este es el llamado aquí es que yo tengo que llegar y ahí estaba yo como quizás muchas de ustedes sintiéndome como bueno esto tengo esto no esto tengo uno hace su lista me falta esto me falta aquello pero en vez de llegar esa decisión y esa determinación de ser como dice la palabra llega a ese ay que mala soy es verdad no soy nadie y comenzamos nosotras mismas a pisarnos y comenzamos nosotras mismas a denigrarnos a rechazarnos y comenzamos a buscar esos errores o esas cosas que no hemos logrado que son mandatos bíblicos para enterrarnos viva y abrirle puerta a la tristeza abrirle puerta a la depresión abrirle puerta a la soledad y fíjate oramos y ayunamos y nos preguntamos por qué me vuelvo a sentir así porque posiblemente no entendiste el llamado yo me puedo parar aquí y decirte tú eres esa mujer virtuosa amén por la fe pero ciertamente ninguna de nosotras nos podemos engañar y tenemos que escudriñar esta palabra y comenzar a hacer una lista y comenzar a acotejar y las que no ponernos en marcha para lograrla cuando leemos esta lista de cosas nosotras decimos wow que mal he sido pero no te puede quedar en reconocer que no lo has hecho sino entrar en cambio venimos a la iglesia y venimos a eventos como esto por una impartición profética venimos a la iglesia y está bien porque aquí es que queremos también que Dios no hable en el carro y en todo lugar queremos venir para que nos unjan y está bien queremos venir para que nos ministren sanidad y está bien queremos venir a la iglesia para que no hablen de cosas del cielo de ángeles de todo lo celestial pero cuando salimos de aquí nuestras vidas muchas veces están patas para arriba entonces Dios yo creo que levanta un tiempo donde no solamente tú vas a venir por ese fuego sino que vas a venir Señor que es lo que tengo que alinear en mi vida tú sabías que muchas veces estamos tristes depresivas de caída estamos desalentadas no es ni siquiera por el diablo porque decimos que el enemigo nos está tirando que el enemigo se nos levantó porque es de la muletilla eso está fácil echarle la culpa al diablo de todo pero es más importante que nos sentemos y digamos voy a meditar en mis caminos no para culparme no para enterrarme sino para entrar en cambio y caminar como esta mujer de Proverbio 31 porque necesito modelar a Jesús esa es una de las tareas principales que nosotras tenemos que tener a quien modelamos algunas modelan la ropa de tal fulana o tal fulano pero Dios está buscando una generación de mujeres que lo modelen a Él y ahí está la mujer virtuosa descrita para que nosotras sepamos que Dios pide de nosotras no solamente que tú vengas a la iglesia a liderar sino que en tu casa haya pan no solamente que tú vengas a la iglesia muy bonita sino que en las puertas llamen a tu esposo bienaventurado y esto y esto no es algo que Dios dejó ahí para que te sientas muy ultra mal sino como un mapa un manual mira esta es la mujer la que aplica su mano al uso esta es la mujer que debe estar en la congregación del Señor esta es la mujer que debe estar en el trabajo donde está esta es la mujer que debe reflejar en el carro donde va manejando que otro se le cruzó y le quiso gritar mira hijo del día esta es la mujer que Dios quiere si de fuego y poder de lenguas y manifestaciones pero también una mujer coherente que lo que está viviendo en la iglesia también lo viva afuera que sus palabras machen con sus hechos ¿sabe por qué algunas entran en desesperación y dicen Señor yo te sirvo Señor yo te oro Señor yo te busco pero mis hijos se están perdiendo porque posiblemente lloraste mucho por tus hijos pero nunca escuchaste a tus hijos posiblemente llevaste tus hijos al altar pero tus hijos no se te pueden acercar entonces no es que te vas a tirar que me voy a morir no soy la mujer de Proverbio 31 sino que me voy a levantar yo seré esa mujer de Proverbio 31 yo seré esa mujer de virtud que busca a Dios pero también que echa mano a la rueda yo seré esa mujer que busca a Dios que ora que ayuna que vigila pero yo seré esa mujer también que hace tapices hoy en día más que nunca la mujer obispo de Proverbio 31 está desapareciendo está desapareciendo por eso hicieron los microondas para que desaparezca y no hay una cosa que yo he visto más que mi esposo disfrutar la comida que yo hago cada vez que él se sienta a la mesa él dice esto es mejor que cualquier restaurante fino y yo he tenido que auxiliarme también de alguien que enseñé a cocinar bien y le dije porque como viajo a veces estoy poco agobiada aunque sea dos veces a la semana tú me metes la mano dice el dominicano pero algo que le guste ni es dominicana y aprendió Dios quiere una mujer virtuosa que hable lenguas pero esa mujer también que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada como te llaman tus hijos y vuelvo y te digo esto no es para hacerte sentir para que escribieron eso pasa en la página yo no entro ahí wow dice la palabra esta mujer ve que van bien sus negocios su lámpara su lámpara no se apaga de noche y si vamos al término espiritual más tremendo se pone ese asunto pero ¿sabe por qué la lámpara de la mujer virtuosa no se apaga de noche ni la espiritual ni la que de gas porque no puede estar todo totalmente a lo oscuro siempre tiene que haber una luz y aún en la vigilia de la noche la mujer virtuosa está citándole la palabra a sus hijos que es la lámpara lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino cuando tú lees esta palabra tú tú tienes que emocionarte no caer en depresión y tristeza porque no eres sino porque te están enseñando como ser y a veces estamos atribulados holguitas y afligidos porque en el ministerio no nos fue bien pero te está yendo bien en muchas áreas de tu vida como una mujer virtuosa pero estamos centrados en que no estoy mal porque esto porque aquello agarra esta lista y comience a vivir en Cristo Jesús esta no es una lista de acusación y bueno venimos por una liberación venimos porque nos unjan venimos porque nos profeticen y todo eso está bien pero ciertamente necesitamos mujeres sanas emocionalmente demasiado problema emocional en las mujeres llámenle que el médico le diga que la hormona otras bien cristiana dicen que son los demonios y un sinnúmero de cosas a la cual le atribuimos la enfermedad del alma que tenemos una que otras cosas a la que le responsabilizamos otras dicen es por el marido que yo no sano mi alma y a todos le echamos la culpa y tenemos una iglesia que viene por algo el fuego de Dios pero sale de aquí y sale y sigue con las emociones desbaratada y oígame bien no es que la presencia de Dios no puede cambiar las cosas no es que el poder de Dios no pueda liberar una vida usted sabe que puede salir diferente de este lugar pero si usted no pone en marcha esta lista si usted no comienza a caminar en el propósito por el cual fue creada aunque la hayamos liberado aunque le hayamos profetizado aunque la hayamos ungido usted va a volver otra vez no sé quién soy no sé a dónde voy me siento sola nadie me quiere no soy la mujer de proverbio porque no se trata de una noche de un congreso y yo le digo algo Dios ministró tanto a mi vida hoy mismo en el hotel yo leía y lloraba y leía y lloraba y hablaba con el Señor y mientras estaban cantando aquí yo hablaba con el Espíritu de Dios ahí sentado y le decía Espíritu Santo que esta palabra no rebote y se quede en el aire por lo menos una o dos mujeres diga yo soy esa mujer yo seré esa mujer y yo permaneceré siendo esa mujer haga su lista cuando llegue a su casa y sin sentir ese remordimiento porque mire yo quiero hablarle de algo de algo muy importante para aterrizar en el mensaje que quiero dar Dios me ministraba y me decía cuando tú vas a un médico lo primero que hacen es buscar el problema tú no vas a ningún médico que te dicen tenga esa medicina pero todavía usted no sabe que es lo que me duele usted no sabe mi diagnóstico y el Señor me traía este ejemplo en el hotel y me decía estas palabras porque a veces uno se prepara el Señor me habló una vez bañándome de lo que iba a hablar aquí en otro momento me habla en el cuarto oración en el hotel vuelve y me habla otra cosa y así uno huyendo escribiendo y cuando Él me decía esto decía no es recibe, recibe y vete lleno y fuego y fuego hay que diagnosticar el problema que apague ese fuego y que hace que mañana tú vengas con la misma depresión aunque viniste hoy si estuvo el poder de Dios si se te oró si se te unió si se te dio una palabra porque mañana me tengo que sentir igual porque no se trata de darte algo que tú quieres se trata de decirte lo que tienes y ya sabiendo el diagnóstico entonces el médico hace una receta y dice ok usted tiene de la mujer virtuosa esto, esto ah pero usted está triste porque usted no hace esto usted está depresiva porque usted se le olvidó hacer esto usted está así porque entonces este es el diagnóstico esto te vamos a darle ahora la cura no es como estamos acostumbrados a veces los cristianos actuamos como el sistema que teníamos en el mundo sobre todo lo de la iglesia tradicional voy me siento oigo la misa y me fui no no venimos a adorar a Dios pero también escuchar a Dios y cuando escuchamos a Dios guardamos en nuestro corazón la palabra otros en mi caso yo estoy escribe, escribe, escribe desde que están predicando yo estoy escribiendo y luego que llego a mi casa se lo envío al coro esto fue lo que Dios habló en el mensaje dijéranlo si usted me va a ver con mi cabeza abajo ahí escribiendo y todos ellos tienen que llevar una libreta y un lápiz no importa que fuego esté quemando escriba lo que están hablando porque no queremos que las palabras se las lleve el viento y tenemos tenemos una iglesia muchas veces que aquí brinco, salto, grito fuego recibe pero nos están matando las emociones mire usted sabe muy bien no se me haga cuantos problemas en el alma y esos problemas uno de ellos es cuando nosotros leemos la palabra y decimos ay miserable de mi yo no soy eso ay me voy a quedar si Cristo viene la Biblia no es para que tú hagas ese grito es para que digas ok entendí Señor vamos arriba entendí tu reprensión entendí tu enseñanza entendí tu dirección vamos a caminar en ella pero por como están nuestras almas nuestras emociones entonces lo tomamos como ay no no soy digno y algunos consideran dejar al Señor otros consideran dejar el llamado porque dice que yo no he sido así y nos vivimos comparando te quiero decir algo esa bendita mujer virtuosa no debe provocar en ti que tú te sientas al menos esta mujer virtuosa se escribió para describirte yo ni sé quién es esa no la conozco pero sé que me enseña cómo Dios quiere que yo camine en esta tierra entonces diagnostican el problema ya sabemos lo que tenemos entonces viene lo que es el tratamiento hay gente que está con una batalla emocional con la culpa y a veces hemos ministrado ser libre de toda culpabilidad porque Cristo pagó por esas culpas Cristo te hace libre de la culpabilidad y yo aprendí esto la culpabilidad es necesaria porque es lo que te hace ver y entender que lo hiciste mal ahora lo que andan matando gente por ahí que matan a la mamá matan al hijo y a todo el mundo y usted lo ve frente a los jueces y en la cárcel lo matan eso no sienten culpa pero la culpa es para que venga el arrepentimiento cuando veo esta lectura no me culpo para hundirme para morirme para dejar el marido para decir soy mala madre no yo no he sabido criar mis hijos no, 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 no sino para primero que nada arrepentimiento que es cambio tenemos que sentir esa culpa para arrepentirnos ahora cuál es la otra parte donde sentimos llamamos culpa pero no hay cambio no hay arrepentimiento eso es remordimiento usted la lee y dice wow esa mujer virtuosa no soy yo qué mal estoy tira cuatro lágrimas pasa una noche depresiva pero no hace nada para caminar como dice esa palabra remordimientos entonces usted se va de aquí pensando qué siento yo culpa que me lleva al arrepentimiento o un remordimiento que me hace la víctima esta palabra esta palabra está poderosa porque es un manual para todas nosotras le puede dar un aplauso al señor aleluya aleluya Dios es bueno buscamos a Dios sobre todas las cosas sin él nada podemos hacer él es nuestra fortaleza él es nuestro guía nos dejó la palabra para nosotras poder ser esa mujer de virtud él nos enseña él nos dejó al espíritu santo pero tenemos que tomar decisiones porque Dios nos deja la palabra pero no te obliga a vivirla él dejó ese escrito ahí pero no te va a decir es obligado que lo tiene que vivir usted decide si quiere caminar como una mujer virtuosa porque escuchamos esta palabra pero llegamos ahorita 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 a la casa y el esposo dice alguna le dice ni que vieja mire dígale no vieja no mega vieja dime amor dulzura flor porque vieja pero cariño me hace un juguito ah pues tú te crees yo he trabajado el día entero igual que tú mi amor a mí me dolen los pies también oh pero lo tú pero te acaban de predicar que no son de fuego aquí y es verdad deberíamos amarnos tanto como pareja que tú me consideras y yo a ti también yo hago el jugo y tú pones el pan en las tostadoras eso no le hace daño a ningún hombre pero yo no sé mi esposo pero yo necesito cumplir con esta palabra porque este asunto es individual es individual Dios me ministró tanto con esta palabra tanto me ministró el Señor y ciertamente lo que Dios quiere es estar siendo estar imitando esta mujer que está aquí ahora si te fijas es una mujer que no es hallada en cualquier lugar y en este tiempo más pregada a encontrarla por eso dice ¿quién la hallará? ¿quién? ¿quién hay una virtuosa? ese es el grito y hoy está más fuerte ¿quién la hallará? ¿sabe que es una mujer virtuosa? forma niñas virtuosas forma hijos virtuosos y sabes que cuando tú formas tu hija con virtud y le enseñas Proverbio 31 Dios no le da cualquier esposo mi mamá siempre decía cada pan trae su queso lo dicen en Cuba también cada pan trae su queso a veces queremos lo mejor para nuestros hijos pero tú no lo criaste no lo criaste bien para que sea bueno para otro y la mujer virtuosa es una mujer que en las finanzas en el matrimonio con los hijos con la congregación en lo espiritual en todo esto refleja a Cristo esto es lo importante porque a veces creemos que la virtud no la da que no digan pastora o que no digan líder o que no digan adorador eso no es la virtud tú tienes dones pero hay que ver si tienes virtud si eres digno de ser alabado la alabanza es reconocer atributos de alguien la pregunta es ¿tienes atributos? porque si no hay atributos ¿cómo exiges alabanza? a veces decimos pero no me dicen nunca nada pero tienes algo con que decirte y si no te lo dicen y tú lo tienes esos atributos párate tú mismo en el espejo y dírtelo te felicito mujer virtuosa lo hiciste bien no cambies sigue así Satanás trae desánimo trae ese remordimiento o trae eso lo que llamamos culpabilidad para que nosotros no podamos entender las escrituras y levantarnos a vivir lo que dice la palabra del Señor Dios no quiere que nosotras las mujeres vivamos tristes que vivamos solas que vivamos frustradas cansadas enfermas emocionalmente y yo creo que esta es una de las partes más bonitas que Dios me ministraba para ti Dios quiere que tú vivas la vida plena que seas feliz que seas alegre que seas sana física e interiormente Dios está interesado en que tú vivas una vida contenta en su presencia pero sabes que no depende de que Dios mande un predicador o un profeta depende de que tú estudies las escrituras y comience a caminar de acuerdo a ella diga no depende de que si te dan el cargo o no te lo dan depende de cuánto lee la palabra la entiendes y comienzas a caminar en esa palabra y bueno hablé de la culpabilidad hablé del remordimiento que es lo que muchas veces sentimos cuando leemos la palabra y miramos que no somos lo que dice la palabra no debe ser así sino que debemos decir lo haré esa fue la primera parte pero Dios me ministraba y con esto voy a cerrar acerca de cómo termina este capítulo 31 engañosa es la gracia hay gente graciosa por eso en la iglesia no podemos poner mujeres porque se vean bien hay que graciosa la niña pónganla a danzar hay que graciosa la sielva pónganla a cantar hay que graciosa se ve graciosa se ve graciosa no se busca una mujer virtuosa porque tenga simplemente gracia y no estoy hablando oh esa gracia que del espíritu de Dios de que hay gente que son graciosito bonitito tú sabes engañoso de la gracia y van a la hermosura pero dice la mujer que teme a Jehová esa será lavada de aquí es donde yo quiero hablar un poquito para aterrizar y terminar una mujer virtuosa teme a Dios y hoy en día lo que menos hay en el pueblo de Dios es temor de Dios lo que menos hay es temor de Dios por eso somos como somos en la casa porque no hay temor de Dios por eso decimos lo que decimos criticamos murmuramos hacemos tantas cosas no leemos la Biblia y decimos somos cristianos no caminamos como la palabra no manda porque se ha perdido el temor reverente por eso en la iglesia no es nada que esté moviendo las redes mientras se está predicando porque se ha perdido el temor de Dios ¿saben por qué termina con esto? cuando debió empezar con esto mire esto lo que el Señor me ministraba se supone que este capítulo o estos versículos debió comenzar con el último que terminó porque cuando tú temes a Dios se supone que tú vas a hacer todo lo que dice del 10 al 29 pero no se puso arriba simplemente el temor ¿sabe con qué comienza diciendo? que la mujer que teme a Dios es la que procura caminar así como está diciendo el versículo 10 el versículo 11 el versículo 13 el versículo 14 una mujer que quiere agradar a Dios con su temor comienza a practicar estas cosas yo te lo voy a repetir porque puede ser que no me está entendiendo que quizás dicen cuando Dios me llene de su poder yo seré esa mujer cuando yo me llene de la gloria de Dios yo seré esa mujer oh pero yo quiero decirte que cuando tú tomas decisión entonces Dios dice esa mujer tiene temor de mí esa mujer va a ser alabada porque tomó decisiones correctas estudió esta palabra la está poniendo en práctica para decirme Señor en mí hay temor reverente hacia ti yo te temo Señor no sé si alguien entendió porque decimos mira sabes que llénate 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 del poder de Dios para que tú logres ser esa mujer pero y entonces aquellas que no han podido meterse y llenarse y llenarse y llenarse entonces no van a ser virtuosa nunca esas mujeres comienzan diciendo que hay que hacer el corazón de su marido está en ella confiado ok para la lista mi esposo tiene que tener su corazón confiado en mí y Dios comienza a decir sabes porque ella quiere cumplir con estos versículos porque quiere mostrarme que en ella hay temor que ella me teme que ella tiene reverencia a veces pensamos que podemos impresionar a Dios con una cosa con la otra con el talento con el don y Dios diciendo no, no es con el temor el temor reverente y usted servirá a lo que le teme si usted le teme al hombre le servirá al hombre por eso ningún hombre de Dios debe hacerse temer si usted le teme a un marido le servirá ese marido pero cuando tú le temes a Dios tú le sirves a Dios y no estamos hablando del miedo que es diferente sino de la reverencia como el único y verdadero Dios que nadie puede ser un Dios en tu vida nadie debe ser reverenciado como Dios es reverenciado nadie puede ser un Dios en tu vida sino el único y verdadero Dios y usted le terminará sirviendo a eso que le teme por eso la palabra dice en Ecclesiastes 12 13 el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre teme a Dios el fin de todo discurso lo escribió el mismo que escribió Proverbio 31 Salomón el hombre que dijo después que probó todo vanidad de vanidades y con esto termino mi discurso podrá tener lo que tenga el carro que tenga la casa que tenga lo que tú quieras puede tener pero el hombre que teme a Jehová ese hombre que teme a Jehová con eso cierro mi discurso digo Salomón ese es el todo del hombre temer a Dios hay alguno que le tienen miedo al pastor y dice no si el pastor me ve me quita del puesto usted al hombre le sirve no a Dios y una mujer que teme a Jehová es aquella que reverencia al Dios a quien le sirve es aquella que procura vivir las escrituras modelar a Cristo donde quiera que se encuentra es esa mujer que en ella no hay malicia en ella no hay maldad en ella hay integridad es una mujer que quiere el bien y no el mal para los suyos y para otros el fin de todo discurso discurso es teme a Dios guarda sus mandamientos Salomón pudo decir que el fin de todo discurso era simplemente que tú fueras sabio que tuviera virtudes que lo hicieras bien pero dice no teme a Jehová por eso el fin de su discurso en Proverbio 31 es que teme a Dios y sabe por qué porque te voy a decir algo que quizás no lo creas pero hay mujeres que no son cristianas y tienen todas esas cualidades hay muchas mujeres que son de familia y todavía no le sirven al Señor que todavía le planchan a sus esposos y no le sirven al Señor hay muchas mujeres que todavía prefieren hacer la tarea con sus hijos que darle una table ponte en Google a buscar y no le sirven al Señor por eso el Proverbista termina cerrando con que la que teme a Jehová será realmente alabada porque no se trata solo de obras tú puedes hacer buenas obras y no temer a Dios y Dios está hablando a una mujer que tenga virtud a una mujer que tema a Jehová hay una gran bendición cuando tú temes a Dios por eso lo dijo Salomón ese es el fin de todo discurso mire yo escribí una lista de unas cuantas cosas con esto si voy a terminar Hebreos 5 7 dice porque cuando tú temes a Dios prepara el corazón para recibir respuesta de Dios y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente cuando somos temerosa somos oídas entonces algunas dicen pero yo siento que Dios no me oye ah tú sientes pero tú sentir no determina si Dios te escuchó o no perdóname que tú no sientas que Dios te escuchó no significa que Dios te ignoró así que nuestra mente hay que comenzar a ponerle en orden porque comenzamos a abrir puertas el enemigo comienza tú ves Dios no te oye ah tú no eres virtuoso tú no le temes a Dios quien te dijo que Dios no te oye quien fue que te dijo que Dios no te oye no que no lo siento así ese sentir no me dice a mí que Dios te ignoró cuando tememos a Dios tenemos la bendición de que la bondad de Dios abunda en nosotros salmos 31 19 cuán grande es tu bondad que has guardado para lo que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres que has guardado para lo que te que te temen la bondad de Dios es como una mujer que teme a Jehová y a veces decimos yo no veo la bondad de Dios en mi vida a que llamas bondad porque a veces queremos que Dios cumpla nuestros caprichos o que no traiga respuesta en nuestro tiempo si no Dios no es bueno o si no Dios está sordo sin embargo ocúpese usted de temer a Jehová tranquila que la bondad te va a abundar ocúpese usted de temer a Jehová y tranquilo que Dios va a hablar a su corazón respuesta de que la ansiedad la angustia la tribulación y comience a ocuparse de lo que le toca hacer voy a temer a Jehová temor reverente delante de Dios cuando temo a Jehová él trae protección angelical esto cuando yo lo estudiaba yo decía wow señor cuántas cosas se pierde la iglesia porque hoy en día son pocos los que temen a Jehová son pocos los que antes de decir lo que no deben dicen voy a ofender a Dios no lo voy a hacer voy a ofender al Espíritu Santo y esa es una batalla que tenemos es una batalla uno con otro tantas cosas que nos pasan pero tenemos que ser temerosos y no acudir y darle ligereza a esas emociones heridas o a esos sentimientos atrofiados sino que comenzar a recordar no yo temo a Jehová yo soy la mujer que teme a Jehová yo soy la mujer que teme a Jehová porque el temor de Dios el temor a Dios trae bendiciones Salmo 34 10 te dice el ángel de Jehová acampa alrededor de quien usted puede buscar la Biblia entera y va a encontrar los beneficios que tiene el tener temor hacia Dios por eso dice la mujer que teme a Jehová será lavada ¿sabe por qué será lavada? porque será la mujer que le verán la bondad de Dios porque será la mujer que escuchará a Dios hablar y dirá Dios me habló será la mujer que dirá el ángel de Jehová acampa alrededor de mi casa esa será lavada dirán wow mira que bendición la bondad de Dios está con la hermana tal pero estamos ocupados en que Dios haga su trabajo y nosotros el nuestro no nos importa solo contéstamos y tú si eres esa mujer virtuosa que vas a salir de aquí diciendo lo que me falta lo completo y seré la mujer que teme a Jehová para que hable a mi corazón para que su bondad esté en mí para que él me rodee y acampie alrededor de mí el que teme a Jehová vive confiado la Biblia lo dice cuando tú temes al Señor tú vives confiado mira cuando tú lees las escrituras tú dices wow yo tengo que revisar mi temor hacia Dios porque cualquier noticia me vuelve loco cualquier pandemia me creña que me pasa será que no tuve temor he vivido en el pecado lo he ignorado ya no siento la reprensión de Dios y por eso cuando llegan las tormentas no puedo confiar wow hay seguridad en el Señor no importa si tan solo falta hasta la comida mire para todo hay cita bíblica del que teme a Dios Salmo 34 9 temed a Jehová vosotros sus santos pues nada le falta entonces ahora en adelante cuando yo te veo una gente que le falte algo dígale acuérdate de mantenerte temiendo a Jehová y no te preocupes que esa provisión llega porque lo dice su palabra hermano lo dice su palabra es que esto no es mentira esta es la verdad esta es la realidad y cuando tú comienzas yo busqué tanta cita bíblica del temor de Dios porque así se estudia la palabra porque Dios me hablaba háblale del temor esto no es para que estés ay con ese remordimiento ay yo no soy esa mujer no yo lo seré y seré la mujer que teme a Jehová porque temer a Jehová trae demasiado beneficio los salmos están llenos de palabra para aquellos que temen a Jehová mire esto salmos 103 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre quien yo estaba loca con todas estas citas y me la voy a leer y me la voy a volver a leer y me la voy a volver a leer para decir es que tengo que temer a Jehová para que para que entienda cuando Salomón dijo el fin de todo discurso es este teme a Jehová ese es el todo del hombre señor yo te temo estoy en este proceso de salud pero yo creo señor que tú traerás sanidad yo creo que tú traerás porque tu palabra habla de la sanidad para los que te temen la mujer que teme a Jehová es digna de ser alabada es una mujer que está protegida salmos 115 11 los que teméis a Jehová confían en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo tanta cita bíblica que yo le pudiera dar que no nos fuéramos de aquí pero mire búsquelo provee paz mental mejorelo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay tribulación proverbio 15 16 y hay mucha gente que no tiene paz pero si temes a Jehová porque no la tienes si la biblia lo dice ah pero muchos de nosotros estos textos no los sabíamos nada más sabemos yo veo a mi pastor y nada me faltará o pacientemente pero ya Jehová me sacó del lodo y me puso sobre la piedra si porque es más fácil no pero cuando tú dices yo quiero ser temerosa yo quiero temer a Dios tú comienzas a buscar todas las citas bíblicas que es el temor como vivo en el temor de Dios y que me da el temor porque mira sabes que todo tiene recompensa la mujer que le teme es alabada todo tiene recompensa wow yo me gozaba con cada una de estas citas y yo decía Señor yo quiero ser una mujer que te teme con todo mi ser y en todo mi ser mire en Éxodo 1.21 dice y por haber las parteras temido Jehová dice la palabra él prosperó sus familias wow bispo cuanta cita bíblica que sin que hablemos tanto la podemos leer y esa palabra dentro de nosotros tiene que traer el temor porque te estamos hablando de los beneficios ni siquiera te estoy acusando de que no temes a Dios te estoy diciendo que va a pasar contigo que va a pasar con tu casa que va a pasar con tu finanza que va a pasar con tu negocio yo no soy la mujer de 30 de Proverbio 31 ah pero si teme a Jehová tú lo serás si teme a Jehová tú serás esa mujer y cualquiera dice no no es así porque yo tengo a Jehová pero yo no veo eso yo no veo la prosperidad de mi familia yo no veo esto no veo aquello mire si la Biblia lo dice de ahí como dice el dominicano no me saca nadie porque lo dice la palabra de Dios yo dije Dios mío cuánto beneficio se está perdiendo la iglesia porque no puede mantenerse en el temor reverente porque no hay temor porque a lo malo llamamos bueno a lo bueno llamamos malo porque pecamos deliberadamente y no importa porque vivimos una vida de que somos cristianos pero no buscamos a Dios y mire mi hermano no es con fuerza no es con ejército es con su espíritu es con el espíritu de Dios y si no buscamos al espíritu de Dios y si no nos llenamos al espíritu de Dios que nos llevará a temer a Dios que nos puede llevar a temer a Dios wow Él es un Dios de amor y misericordia Salmo 128 con esto termino 1 y 4 bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando caminare cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irás bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa es aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová yo terminé y les voy a decir algo si esta palabra no te bendijo no sé que te puede bendecir yo no tengo nada más poderoso que la palabra de Dios la mujer que teme a Jehová esa será alabada te puedes poner sobre tus pies la mujer que teme a Jehová y hay algo que no dejo de hacer nunca y es que si hay alguien aquí que todavía no le sirve al Señor y dice yo quiero convertirme a Cristo quiero aceptar a Jesús yo quiero que me levante su mano si hay alguien aquí que todavía no es cristiano si las muchachas del coro pueden subir amén y pueden hacer una adoración quiero saber si hay alguien aquí que todavía no es cristiano o todos somos cristianos aquí bueno si por si acaso hay alguien no quiso levantar la mano no quiere pasar quiero decirte que tú lo puedes hacer aquí solo o en tu casa y aceptar a Jesús lo importante que acepte a Jesús pero lo que estamos aquí que somos cristianos y que somos mujeres virtuosas y que lo que nos falta de la lista lo vamos a completar y vamos a caminar en el bien que da el temer a Jehová quiero que cierre tus ojos y comiences ministraba nuestra vida de todos los beneficios que nos da el tener temor porque una mujer es alabada cuando teme a Jehová Señor yo te presento cada una de las mujeres que aquí estamos yo te doy gracias por ella porque a pesar de su día de trabajo o de cualquier cosa están aquí vinieron a adorarte y vinieron a recibir una palabra y yo sé que mañana tú tienes cosas mayores para nosotras yo sé que tú tienes cosas mayores temprano para nosotras Señor y nosotras cada vez más queremos más de ti y en esta hora yo oro por cada una de mis hermanas que están ahí sentadas que están ahí paradas Señor yo te pido que las ayude a ser mujer de virtud que la ayude a ser mujer que te teme que la ayude a ser una mujer de santidad que la ayude a ser una mujer que en todas las áreas de su vida refleje y modele a Cristo Señor yo te doy gracia seremos esa mujer alabada seremos esa mujer bienaventurada seremos esa mujer que teme a Jehová Señor te adoramos y te bendecimos vamos habla con el Espíritu de Dios oh Espíritu de Dios ministra la vida de cada uno de nosotros ministra nuestros corazones Señor oh adoramos tu nombre adoramos tu nombre Señor tú eres digno de alabanza y adoración oh tú eres santo tú eres santo tú eres santo Padre gracias Padre gracias Espíritu Santo tócanos Espíritu Santo llénanos Espíritu Santo ministranos oh Espíritu Santo de Dios te adoramos te bendecimos te damos gracias Señor tú eres santo tú eres santo tú eres santo Señor oh aleluya 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 Padre que tu palabra se haga vida dentro de nosotros vida 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 dentro de nosotros oh te adoramos vamos cántalo cántalo exalta al Señor en esta hora te adoramos Jesús aleluya aleluya cántale al Señor aleluya vamos cántale al Señor vamos cántale al Señor santo aquí en la tierra santo en el pesebre santo en el sepulcro cada reciente derramada en la cruz aleluya levanta tus manos iglesia gloria a Dios Señor te damos gracias por esta noche por esta palabra tan oportuna Dios a cuántos Dios le habló en esta noche cuántas se dispondrán a ser y a revisarse y llegar a ser esas mujeres virtuosas de las que habló la pastora Virginia amén gloria a Dios ha pasado el tiempo ya es un poquito tarde y queremos dejarte con hambre porque mañana vamos por la doble porción mañana la gloria será mayor mañana aleluya habrá más para ti para cada uno de nosotros y queremos en esta noche bendecir la vida de la pastora Virginia y su esposo con una ofrenda amén dice la palabra que el que siembra en profetas recibe recompensa de profeta y queremos pedirte iglesia que pases aquí delante y traigas una ofrenda para bendecir estos siervos de Dios que han venido con esa palabra tan precisa tan directa para bendecirnos a cada uno de nosotros vamos la alabanza coronado con poder y autoridad que el cordero y león reinará todos lo verán como un rey en las nubes volverá coronado poder y autoridad que el cordero y león reinará todos lo verán como un rey en las nubes volverá coronado poder y autoridad que el cordero y león reinará santo es el que vive santo es el que reina santo en las alturas santo aquí en la tierra santo en el pesebre santo en el sepulcro santa es su sangre derramada en la cruz santo es el que vive santo es el que reina santo en las alturas santo aquí en la tierra santo en el sepulcro santo en las alturas 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 Gracias por ver el video.